Balbosa número 5 La leyenda Este es dedicado para mi hermano Charlie que le gustaba esta canción con cojones y dice la gente Vite la gente no este, hablando de corazón Baby J dice Vite yo voy a tirarla al medio que yo me copio a ver Vite pero esta canción vamos a ver desde ustedes Vite, si oyeron mi canción primero, oyeron la a ver y dice así y esta es la madre, el que no la cante, puñeta dice, pero quiero que entiendan que en Puerto Rico hay mucha violencia solo para que entiendan que hay mucha violencia come, come again es fuerte que canta que todo el que canta mi potencia lo levanta solo para que entiendan que hay mucha violencia come, come again muerte, muerte más muerte, muerte más muerte, muerte más muerte más muerte más con polominón, con polominón Guayomana cansó brinco fumó fumó, digo de emoción pero que pasó rápidamente Guayomán cansó una vez más en la casa como lo digo con polominón el Guayomana que se canta el que te va sentado rápidamente se levanta lo digo el Guayomán una vez más para ti el Guayomán una vez más para ti el Guayomán una vez más para ti quedo ve el Guayomán una vez más para ti pero que cantó rápidamente come, 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 come Y dice, pero quiero que entiendan que en Puerto Rico hay muchas violas. Come come again, de volvosa te encanta, que tuve que canto, ten cuidado, que te levanto. Solo para que entiendan que hay muchas violas. Come come again, para mi gente. Yeah, para la yo. Una canción, un saludito a Marco de corazón. Y esta canción va dedicada para los difuntos también. Y dice así. Está cabrón. Dice... Quedaste, quedaste masacrado. Y los maleantes llegaron y te mataron. Quedaste, quedaste masacrado. Y los maleantes llegaron y te mataron. Hey. Hey. Un día me encontraba bien tranquilo. Arreglado mío, transaccioné. Quedaste, pero unas peinetas le pudieron. Llegó una Montero lo pudo masacrar. Los traficantes estaban asustados. Y los de la Montero fuertemente al mar. Y si le digo a la gente que se tienen que cuidar. Este consejo de Guayomán quedaste. Quedaste, quedaste masacrado. Y los maleantes llegaron y te mataron. Hey. Párala ahí. Only, only, only para ti. Un saludo en el cielo, Charlie. Que no ves que Guayomán viene a cantar. All right, yeah. Only, only, only para ti. Es Guayomán que viene a cantar. Que no ves que canto la pongo a bailar. All right, yeah. Guayomán que viene cantando. Oye, DJ, yo mira, sigue chuchilando, yeah. Y saludando que en el cielo está. Rápidamente digo Guayomán, sí. Para mi gente lo llevo en mi mente. El Guayomán que te canta bien al diente. Y solamente quiero que entiendas y comprendas. Tú estás en el cielo y yo soy en la tierra. Pero en mi mente tú siempre estarás. Rápidamente en el cielo te quiero saludar. Y si mi, y si mi gente escucha mi canción. Balbozán número cinco, vino de corazón, sí. Y solamente se lo canto para ti. Que descanses y seas feliz, sí. Y como lo digo, como lo canto. Y rápidamente vuelvo saludando. Y solamente digo para ti. Y no estás en el cielo y yo aquí. Pero digo en mi mente te tengo presente. A todos los maleantes que están presentes. Y que en el cielo digo también está. Rápidamente Guayomán que se la pone a bailar, sí. Y como lo digo que yo sigo saludando. La muestra ya está, digo, está sonando. Digo only, only, only pa pa para ti. Rápidamente para ti pito. Cada vez que Guayomán goza canto. All right, yeah. Only, 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 only. Prolo para ti. Especto que esté en el cielo. Y rápidamente Guayomán canto. Oh, yeah. Hey. Only, only, only. Only, only, only. Listen to me. Que el saludo. Mira, este es allí. Cada vez que canto te acabo fin. All right, yeah. Es que mi gente me sigue escuchando. Es que día a día cosas están pasando. Tú vas caminando. Digo lo más tranquilo. Pero de momento viene el enemigo. Como siempre lo que yo sigo cansando. Todo es lo que en la calle digo está pasando. Sí. Si mi canción la llevan en su mente. Escuchen que lo canto. No me lo digo. Presente. Es Guayomán que canta para ti. Que dovese. Descanse. Se pase a feliz. Only, only, only pa pa para ti. Que en el cielo es del salí. Que doves que Guayomán viene a cantar. All right, yeah. Only, only, only pa pa para ti. Es Guayomán que viene a cantar. Con el corazón te voy a demostrar. All right, yeah. Un saludo a mi gente de Barbosa. Que cada vez que Guayomán canta digo goza. Y solamente lo digo así. Un saludo a Picho, a Picho MC. Y este aquí digo de Barbosa. Donde cuando Guayomán canta digo goza. Y solamente te lo digo para que no juegue. Mira mi hermano y también estás que reyes. Y como lo canto para mi gente. Como te espanto cada vez que Manuel mira. Me estás mirando. Y mira, mira quien está ahí. Cuidado la madre. Es que se me pegue aquí. Sí. Oye mira como tiro la melodía. Pero mira que esa aprieta está fina. Con su pelo larguito. Sabes que Guayomán canta un ratito. Sí. Pero mira que es el caballo. Y como lo canto, como lo digo. Como lo canto, como lo hago. Y cantando al corillo de Barbosa. Más fupuleta. ¿Qué pasa, Mendoza? Mira como lo canto, como lo digo. Como lo enseño. Guayomán canta digo goza. Enciende el leño. Como lo canto. Y si lo canto para ti. Sabes que Guayomán se canta de Campo Vinci. Como lo canto, como lo digo. Como lo enseño. Ja. Ja. Si. Si. Para la ello. Si Guayomán a ti te viene a cantar. Escúcheme este cántico es fenomenal. Si Guayomán a ti te viene a cantar. Ten cuidado maleante. Se puede masacrar. Uy. Si tiene chavo la gente a ti te quiere matar. Si tiene mujer en la gente a ti te quiere matar. Si tiene chavo la gente a ti te quiere matar. Porque por la maldita envidia. Si tiene mujer a ti te quiere matar. Si tiene chavo a ti te quiere matar. Si tiene todo a ti te quiere matar. Por la maldita envidia. Si Guayomán a ti te canta. Cada vez que canto digo que te levanta. Come. Si Guayomán a ti te canta. Digo que cada vez que canto te levanta. Ja. Si Guayomán a ti te viene a cantar. Escucha lo que vengo a improvisar. Y te digo mira descanse en paz. Oye Charly nunca te voy a abandonar. Y como lo digo para mi gente. Cada vez que canto digo en la mente. Ja. Estoy loco. Y digo un poco loco. Pero te digo. Si. 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 Y si... Y si... Y si... No le gustó, no le gustó. Y si... 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 Y... 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 Y...